Hola amigos de YouTube, yo soy José Montoya, el cocinero bombero. Hoy día les voy a enseñar a preparar unas ricas y deliciosas papas guisarras. Acompáñenme, estos son los ingredientes, aceite, pimienta, color, sal, razonador, tomate picado en cuadritos, cebollita picadita en cuadros, ajo, huevo, luego los tengo salto echados, papa, vamos a calentar el aceite, agregamos el ajo, y vamos. con un gelarito se sofría un poquito, ahora agregamos la cebolla, y de otra manera, el cebolla también se sofrea un poco, y de otra manera, el cebolla, y de otra manera, agregamos el tomate, y de otra manera, agregamos un poquito de color, y de otra manera, agregamos pimienta, sal, y sazonado, y de otra manera, ahora, agregamos la cebolla, y de otra manera, 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 agregamos, y de otra manera, y de otra manera, y de otra manera, y de otra manera, agregamos, un poquito de agua, agregamos, 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 y agregamos, vamos a servir bueno amigos ya se encuentra lista mi receta una rica papa y sal espero que mi receta les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal tocar la campanita y dejarme un like si mi receta les gustó compártanla y espero que la disfruten adiós adiós